La Niña que Buscaba La Princesa de mi Cuento Encantado Eres La Niña que Buscaba Y Por Fin Te Encontrabo La Niña que Buscaba 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 Por ti me muero mi canacanatera, que lo que llega el día, me lo que me da que me va. Jeremita, canacanatera, Jeremita, canacanatera, no te pierdo el sentido, si, yo te tengo a mi ver. Jeremita, canacanatera, Jeremita, canacanatera, no te pierdo el sentido, si, yo te tengo a mi ver. Negro, 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 que en el pelo. Negro, 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 que en el pelo. 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 Negros, 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 negros